Hoy detuve el tiempo rescatando esos momentos Que fuiste a cumplirse mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto Ya sonaste a mi ventana cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes quien soy, solo tú no sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? Si no estás junto a mí, cierro mis alas y me quedo aquí tan sola ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo vuelves y dejo de pensarte por momentos? Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo El monstruo Yo crezco Mi verdad 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 ¿Cómo vuelves y dejo de pensarte por momentos? ¿Cómo vuelves silencio? ¿Cómo vuelves si no estás junto a mí? ¿Cómo vuelves? No vivo sin tú, no estás en parte conmigo ¿Qué harías sin ti? ¿Cómo vuelves? Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele fur ¡Gracias!